119 mil toneladas de mineral de hierro y 124 unidades de maquinaria pesada fueron decomisados de manera precautoria en nueve patios de acopio ubicados en el puerto de Lázaro Cárdenas y límites con el estado de Guerrero. Dicho operativo se realizó para verificar la legalidad del mineral, principalmente exportado a China, señaló Alfredo Castillo Cervantes, comisionado para la seguridad y el desarrollo integral de Michoacán. Los patios de acopio estaban siendo utilizados para almacenar una gran cantidad de material que podría ser de procedencia ilegal por no contener los permisos y la documentación correspondiente que avale su extracción, almacenamiento y exportación. El funcionario detalló que se tomaron muestras del mineral para verificar la procedencia del mismo en caso de detectarse irregularidades, se aplicarán las sanciones correspondientes y los bienes pasarán a ser propiedad del Fisco Federal. Y se enviaron a analizar para determinar su composición y lugar exacto de extracción y si este corresponde a las coordenadas de las minas concesionadas. En noviembre de 2013, autoridades del puerto de Lázaro Cárdenas fueron relevadas como parte de la estrategia de seguridad para Michoacán y evitar que la delincuencia organizada interviniera en operaciones administrativas y mercantiles, entre ellas la exportación del mineral de procedencia ilícita.